Decima se le ve que es agresiva de más Su forma de actuar no es normal Ganas de atacar, me mira matar Lo disipula, lo hace sin titubear Y hoy ella no me deja de mirar Que es agresiva, apresiva, es una atrevida Una asesina que da con ventar A punto de casar Atractiva, apresiva, es una atrevida Una asesina que da con ventar Por el casar, no, 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 tranquila Ella es mi frío Tony, no sabe que yo soy el del money Mueca, suéltame la electrónica Que ando con Tony Dice Yo duro que en twice Ella se va a hacer un vice, pero baila A esa vaca, yo subo y ella es mi flaca En la furia, debajo de la bufaca Ey, 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 no le tires, papi, no hay break Ella yo le echo, la leche al conflame Llámate al doctor, que me baje la receta Sígueme un poco, la voz se mueva Para que esto suene Traga mi CD para el DM Mami, tranquila, yo soy tu nene Atractiva, apresiva, es una atrevida Una asesina que da con ventar Atractiva, apresiva, es una atrevida Atractiva, apresiva, es una atrevida Sobre loco buscándola A mí en su rutina ya no le gusta hacer fila Te das cuenta a la vez como vacila Medida, perdida y como se me activa No se ataca, me mira mal 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 Acope encima es una atresida Una asesinada con metal No se ataca, me mira mal Atresiva, mapa encima es una atresida Una asesinada con metal No se ataca, me mira mal No se ataca, me mira mal Etc, me mira mal Junti y Zola, el príncipe Yo guitarro, y apérate en Twice Man, nosotros somos los dudos, el Prince. Rafi, yo no sé si nosotros somos los dudos o ellos son muy fluscos. El Mueca, el Prince.